Presten atención, chicas. Esta clase es muy aburrida. Tengo una lección súper emocionante para ustedes. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Te llevo mucha ventaja. Me encantan las papitas. Ahora eso puede parecer difícil. ¡Qué interesante! Pero es muy sencillo. Mantén la sartén firme. ¿Lo ven? Fue muy fácil. Sí, buen trabajo. Ahora sí hacen... Espera. ¿Quién pidió una pizza grande? ¡Qué rico! ¿Qué está pasando? Tengo que irme. ¿Qué es? Estoy tan enojada. Íbamos a guardarte un trozo. Es hora del desafío de las 100 capas. ¡No! Cualquier cosa menos eso. ¿Cómo hizo eso? ¿Lista para hacerlo? Quiero ir primera. Estoy muy emocionada. Deseame suerte. ¡Wow! ¡Mira esto! Nunca vi nada igual. ¿Estás tomando el pelo? ¡Qué suerte tienes! ¡Hay tantos malvaviscos! Esto es impresionante. Ok, es tu turno. ¿Qué tienes tú? Ah, bueno... Acabemos con esto. Sí, justo lo que pensaba. Un malvavisco. ¿Cómo es esto, Gusto? No lo entiendo. No me gusta este juego. ¡Shh! Estás arruinando el momento. ¡Ja! ¡Mira tu plato! Es como comerte una nube. Espera. Nunca he sido tan feliz. Estoy en el cielo de los malvaviscos. Nada puede arruinar este momento. Esto es lo mejor. ¡Wow! ¡Es maravilloso! ¿Qué está haciendo? Debe haber algo que pueda hacer. Espera un segundo. Creo que tengo una idea. Vale la pena intentarlo. Pondré la bomba dentro del malvavisco. ¡Vamos! Esto es un trabajo duro. Tengo que seguir. No funciona. Vuelvo a empezar de cero. Mi varita mágica nunca me falla. Sabía que el campamento de verano en Hogwarts me sería útil. Malvavisco, crece en Tum. ¿Lo estoy diciendo bien? Quizá mi varita necesite pilas nuevas. Esto empieza a ser molesto. No me rendiré. En caso de duda, cocínalo. Lo pondré en el microondas. Ahora lo encenderé. Tengo un buen presentimiento. En cualquier momento... Espera. ¡Algo está pasando! ¡Está creciendo! ¡Lo sabía! ¡Wow! ¡Mira esto! Es como una almohada. Es el malvavisco más grande que he visto. Y es todo mío. ¡Oh! ¡Wow! Es lo mejor que he probado. ¡Ah! Todos mis sueños están... ¡Espera! ¡No! ¡Hay demasiados! ¡Me voy a ahogar! ¡Que alguien me salve! ¡Aleja eso de mí! ¿Ah? ¿Qué acaba de pasar? ¡Oh! ¿De dónde sacaste eso? ¿Quieres probarlo? Lo hice en el microondas. Muy inteligente, ¿no? ¿Qué? ¿El microondas? Como sea. Como quieras. Más para mí. Finalmente se volvió loca. ¿Tú primero? ¡Sí! ¡Un Kit Kat! ¡Mi favorito! ¡Esto será genial! ¡Mira todo ese sabroso chocolate! ¡Tan crispante y crujiente! ¡Oh, sí! ¡Mejor veo que me tocó! ¡Aquí voy! ¡No puede ser! ¡Está tan alto! ¡Te tocó toda una torre de Kit Kat! ¡Guau! ¡Eso es muy impresionante! ¡Hay tantos de ellos y están tan cuidadosamente afilados! ¡Llegaron hasta el espacio sideral! ¡Oh! ¡Lo bueno es que tenemos una escalera así de alta! ¡Por fin me puedo comer uno! ¡Me lo merezco después de tal escalada! ¡Es que se ven tan sabrosos! ¡Sólo tomaré uno! ¡Justo desde abajo! ¡Aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡No hagas eso! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No! ¡Lo tomé! ¡Ah! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Abrámoslos juntos! ¡Ah! ¡Eso fue extraño! ¡Me tocó un Skittle y a ti nada! Bueno, al menos a mí me tocó algo. Como sea. Solo guarda silencio y cómetelo. ¿A dónde se fue? ¡Se perdió por completo! Ah, ¿cómo llegué aquí? ¿Sabes qué? ¿A quién le importa? ¡Mira este lugar! ¡Tengo todos los Skittles que podría desear! ¡Pero cuántos! ¡Toda una piscina de ellos! ¡Hora de empezar a comer! ¡Unos de cada mano! Ya me siento sola y aburrida. Me pregunto si se estará divirtiendo. Donde sea que esté, espero que esté pensando en mí. Oigan, ya sé qué hacer. ¡Perfecto! ¡Se ve tal cual luce ella! ¡Abrámoslo juntos! ¡Tres, dos, uno! ¡No olvides abrir el tuyo también! ¡Ay! ¿A quién engaño? Esto no es lo mismo. Ya estoy medio aburrida. ¡Hola, Tina! ¿Me puedes oír? ¿Qué fue eso? ¡Oh, Dios mío! ¡El globo! ¡Aprendió a hablar! ¡Te extrañé! ¡Mira todos esos Skittles! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Ahora es mi oportunidad! Oye, lo mío ha sido abierto. Tina, no se supone que abras lo mío. Y encima de eso es un chile. ¡Vamos, vamos! ¡Cómetelo! ¡Tú puedes! Ok, aquí voy, supongo. ¡Está picoso! ¡Está picoso! ¡Oh, no! ¿Qué debería hacer? ¡Ya sé! ¡Esta agua ayudará! ¡Te ayudaré! ¡Oh, gracias! Eso sí que ayudó. De nada, ¿para qué son los amigos? Aunque ahora tengo miedo de que me haya tocado. No entiendo, ¿qué es esto? Supongo que solo lo presionaré y veré. ¡Wow! ¡Solo los hizo aparecer! ¡Ahora tienes toda una pila de chiles! ¡No te preocupes! ¡Estoy para ayudar! ¡Eso será horrible! ¡Aquí voy! ¿Estarán picosos? ¿Qué tanto debo esperar? ¡Oh, no! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Wow! ¡Eso fue estimulante! ¡Me encantó! Olvídate de unos cuantos. Me comeré todo el plato. ¡Denme todo su picor! ¡Wow! ¡Eso no fue lo que esperaba! ¡Esos estuvieron geniales! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¡Tina se hizo cenizas! ¡Espera! ¡No! ¡Se volvió un chile! ¡Oye! ¡Esta es genial! ¿Debería hacer algo? ¡Puedo ir primero, por favor! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira esto! ¡Un tazón gigante de tic-tac! ¡Míralos todos! ¡Espectacular! ¡Wow! ¡Hay tantos de ellos! ¡Wii! ¡Tic-tac para todos! ¡Me encantan los tic-tac! ¡Me gustan mucho! ¡Hora de comer algunos tic-tac usando un popote! ¡Wow! ¡Esto fue muy listo! ¡Los conseguí todos! ¡Hasta el último! ¡Tu aliento estará súper fresco! ¡Mi turno! ¿Qué es esto? ¡Me confunde! ¿Es un marcador? ¡Oh! ¡Ahora tiene sentido! ¿Qué haces? ¿Dibujando? ¿Por qué? ¡Ya verás! ¡Solo sé paciente! ¡Mi obra maestra! ¡Tarán! ¡Le doy una sacudida y ahora es de verdad! ¡Ahora también tengo tic-tac! ¡Los blancos son mis favoritos! ¡Mmm! ¡Tan refrescantes y sabrosos! ¡Déjame intentarlo! ¡Hora de ir por más botanas! ¡Muy bien! ¡Dibujo de plátano! ¡Haz lo tuyo! ¡Funcionó! ¿Qué? ¡Espera un segundo! ¡Es de hule! ¡Una banana de hule! Supongo que tus habilidades necesitan mejorar. ¡Hagamos este último juntas! ¡Hurra! ¡Hot cakes para ambos! Sí, pero solo me tocó uno. Bueno, bien podría prepararme. Lo bueno es que traje sirop de caramelo. Solo unas gotas por toda la cima. ¡Perfecto! Ahora solo necesito una servilleta. Y ahora puedo disfrutar mi hot cake. La primera mordida es siempre la mejor. ¡Mmm! ¡Wow! Esto es muy, muy bueno. Ah, ¿por qué actúas tan elegante? Como sea. Yo también traje mi propio jarabe. Necesitaré bastante para esta enorme pila. ¡Sí! ¡Se ve muy exquisito! ¡Wow! ¡Tienes razón! ¡Sí que lo es! ¡Ups! Mejor me acomodo el pelo. ¿Quién necesita un tenedor y cuchillo cuando tienes una boca y manos? ¡Oh, sí! ¡Así me gusta! Esta pila entera me pertenece a mí. ¡Oh, bien! Acapara todos tus hot cakes. Este próximo desafío está tardando un poco. ¡Wow! ¡Un frasco gigante de Nutella! ¿Qué es esto? ¡Esto es muy pequeño! ¡Estoy emocionada con este frasco gigante! ¡Mira! ¡Podemos hacer mascarillas con él! ¡Qué inteligente! ¡Empecemos! Me pondré estos pepinos en los ojos. ¡Ah, bien! Es hora de agregar la Nutella. ¡Pero se ve tan sabrosa! ¿Sabes qué? ¡Me la comeré! ¡Oh! ¡Muy rica! ¡Necesito más! ¡Oh, vaya! ¡Está deliciosa! ¡Podría comerme todo este frasco! Solo un poco más. Ella no se dará cuenta. ¡Oh, rayos! Creo que me la comí toda. Llegué al fondo del frasco. ¿Por qué tardas tanto? ¿Qué rayos? ¿Te la estás comiendo? Espera. ¿Te comiste todo? ¡Era un frasco enorme! Se suponía que debía estar en mi cara. Quiero decir... ¡Puedes quedarte con el mío! ¡Oh, me quedaré con el tuyo! ¡Eh! Está siendo un poco intensa con eso. Tengo un poco de hambre. ¡Wow! ¡Tienes un pavo gigante! Y tú acabas de recibir una pequeña bolsa de papel. Bueno, podría ver lo que hay dentro. ¡Oh! ¡Nuggets de pollo! Veamos. ¡Te ves realmente ridículo con esa bolsa! Tengo muchas ganas de comerme estos nuggets. ¡Mmm! ¡Son tan ricos! Ahora veamos... ¿Qué debo hacer con mi pavo? Pondré los limones aquí. Y también necesitaré más cáscaras. ¡Ah, sí! ¡Lindo! Y ahora a poner la tapa. Ahora vamos a cocinar el pavo. ¡Tarán! ¡Mi pavo parece tener un bikini! ¡Mmm! ¡Huele delicioso! ¡Oh! ¡Quiero un pavo entero! ¡Oh! ¡Mis nuggets se acabaron! ¡Aquí voy! ¡Mmm! ¡Ese es un buen pavo! ¡Ni siquiera usarás las manos! ¡Oh! ¡Quiero comerme un pavo así! ¡Sí! ¡Tu ojo se ve enorme! ¡Llegó el próximo desafío! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tengo caviar! ¡Será mejor que mire más de cerca! ¡Sí! ¡Definitivamente es real! ¡Esto va a estar delicioso! ¡Mmm! ¡Y me siento tan bien comiéndolo! ¡No sé qué es esto en mi plato! ¡Es un barco de papel, supongo! ¡Cómo se supone que voy a comer esto! ¡No me preguntes! ¡No sé! ¡Bien! ¡Tiene una foto de un pez! ¿Es algún tipo de pez? ¡No lo entiendo! ¿Qué estás haciendo ahora? ¡Voy a pescar! ¡Creo que esa era la pista! ¡Esa fue una pesca bastante buena! ¡Oye! ¡Esto es más difícil de lo que pensé! ¡Intentaré de nuevo! ¡Esta vez atraparé algo! ¡Oh, vamos! ¡Eso no es un pez! ¿Qué se supone que haga con este snorkel y máscara? ¡De acuerdo! ¡La tercera es la vencida! ¡Puedes hacerlo! ¡Atrapa a ese pez! ¡Atrapa a ese pez! ¡Este realmente está resistiéndose! ¡Atrapa a ese pez! ¿Cómo llegué aquí? ¡Guau! ¡Atrapé una sirena! ¡Mira allí! ¡Un tiburón! ¡Ha venido por la sirena! ¿Qué? ¿Por qué hay un tiburón en la tierra? Eso que acaba de suceder fue algo extraño. Sí. Todavía nada para comer. Así que tengo que seguir pescando. ¡Vamos, pescado! ¡Pescado! 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 ¡Oye! ¡Mira esto! ¡Es un menú de mariscos! Quizá pueda pedir algo de aquí. ¡Escogeré este pescado! ¡Mira! ¡Funcionó! ¡Finalmente conseguí mi pescado! ¡Está cocido y todo! ¡Eso es un pez grande! ¡Te lo vas a comer así! ¡No puedo creer que te hayas comido todo eso! ¡Y estuvo bien! ¡Eso es asqueroso! ¡De acuerdo! ¡Hora de ver nuestra primera comida! ¡Oh! ¡Una barrita de sneakers! ¡Debo tener algo por aquí! ¡Oye! ¡Yo también tengo sneakers! ¡Hola! Ah, supongo que no tengo nada. ¡Vaya! ¡Mi barra no es pequeña! ¡Es gigante! ¡Debe ser el sneakers más grande del mundo! ¡Será mi mejor amigo! ¡Lo adoro! ¿Quieres un poco, sneakers? ¡Salir contigo es lo mejor! ¡Oye! ¡Pensé que yo era tu mejor amiga! ¡Ah! ¡Como sea! ¡Supongo que comeré el mío! ¡Pero es tan pequeño! ¿Saben qué? ¡No! ¡No es justo! ¡Tal vez pueda quitársela! ¿Puedo ir primero? ¡Por favor! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Mira! ¡Chicle! ¡Adoro esta variedad! ¡Es mi favorita! ¡Abre el tuyo! ¡Tal vez también tengas chicle! ¡Cielos! ¡Vaya que sí! ¡Es tan grande! ¡Es demasiado chicle! ¡Hace que el mío parezca pequeñito! ¡Saca un poco! ¡Veamos qué tan grande es! ¡Es gigante! ¡Guau! ¡Hora de mi primer bocado! ¡Oh! ¡Quisiera tener un chicle gigante! ¡Mira qué buena soy haciendo globos! ¡Tienes chicle en toda la cara! ¡Están! ¡Guau! ¡Eso sí es un globo grande! ¡Oh no! ¡Estás levantando vuelo! ¡No me dejes! ¡Adiós! ¡Envíame una postal cuando aterrizas! ¡Estoy tan arriba! ¡Guau! ¡La tierra es hermosa desde aquí! ¡Estar tan sola no es divertido! ¡Supongo que probaré el mío! ¡Tal vez me haga sentir mejor! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡Regresaste! ¡Te extrañé! ¡Abrámoslos juntas esta vez! Tengo una especie de botón. ¡Sí! ¡Palomitas de maíz pequeñas! ¡Qué bonitas! ¡Adoro las palomitas! ¡Mmm! ¡Qué frescas! ¡Huelen a mantequilla! ¡No es justo! ¡Yo quiero palomitas! ¡Pero solo tengo este extraño botón! ¡Oye! ¿Estás escuchándome? ¡No me ignores! ¡No me ignores! ¡No me ignores! ¡Por si no lo ves, estoy comiendo! ¡Mira! ¿Qué se supone que debo hacer con esto? ¡Ja! ¡Es un poco extraño! ¡No hace ningún ruido! ¡Tampoco tiene olor! No lo sé, presiónalo así Oh, vaya, ¿a dónde se fue? Tal vez esté dentro de esas palomitas ¡Cielos, se mueven! Tengo palomitas en la cara ¡Wow! ¡Estoy rodeada de palomitas gigantes! ¡Oye, Sara! ¡Mira todas las palomitas que tengo! ¡Wow! ¡Volviste a ser pequeña! Caminar sobre palomitas es más difícil de lo que creí ¡Oh! ¿Desapareció? ¿A dónde se fue? Creo que se hundió, ¡debo salvarla! ¡Uno, dos, tres, ya! Son solo paletas normales No entiendo, ¿es un error? ¡Espera! ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡Hora de un poco de magia! ¿De dónde sacaste esa varita? ¡Mira! ¡Magia! ¡Funcionó! ¡Ahora tengo muchas paletas! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Oye, ¿puedes usar tu varita en mi paleta? ¡Claro! ¡Magia! ¡Wow! ¡Wow! En lugar de varias paletas, te dio una gigante ¡Es enorme! ¡La más grande que haya visto! Me pregunto, ¿cuántas podré comer? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Oh! ¡Comí demasiadas! ¡Pero estaban deliciosas! ¡Y aún no he terminado! ¡Ew! ¡Cuántos envoltorios! ¡Nos vemos! ¡Oye! ¿Qué te hice? ¿Ya te comiste todas tus paletas? ¿Y qué si lo hice? ¿Algún problema? ¡No! ¡Para nada! ¡De acuerdo! ¡Ven con mamá, paleta gigante! ¡Esperen! ¡Aaah! ¡Sabe horrible! ¡Qué asco! ¡Vete de aquí, golosina agria! ¡Toma! ¡Puedes comer una de las mías! ¡Parece que abriré el mío primero! ¡Sí! ¡Un rocher gigante! ¡Tengo uno normal! ¡Qué emoción! ¡Es enorme! ¡Y son mis favoritos! ¡¿Qué?! ¡No es justo! ¡Yo también quiero uno gigante! ¡Es casi del tamaño de mi cabeza! ¡De acuerdo! ¡Supongo que comeré el pequeño! ¡Parece tan diminuto! ¡Me gusta! ¡Pero lo comí en un bocado! ¡Parece tan diminuto! ¡Oye! ¡Se supone que debes comerlo! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Lo abriré! ¡Mmm! ¡Es dorado! ¡Qué raro! ¡Tienes que seguir abriéndolo! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Mira lo grande que es! ¡Oh! ¡Sabe tan bien! ¡Ey! ¡Tiene bombones pequeños dentro! ¡Vaya! ¡Vacíalo! ¡Mira cuántos son! ¡Oye, amiga! ¿No quieres compartir uno conmigo? ¡Claro! ¡Puedes usar esto de sombrero! ¡Es broma! ¡Claro que los compartiré contigo! ¡Estoy tan emocionada! ¡No puedo esperar a ver cuál es nuestro desafío! ¡Oh! ¡Parece que tengo un dulce divertido en forma de inodoro! ¡No está mal, aunque es un poco pequeño! ¡Pruébalo! ¡Muy bien! ¡Tengo esta piruleta! ¡Debo decir que se ve muy sabrosa! ¡Mmm! ¡Es rica! ¡Tiene sabor a frutado! ¡Ahora voy a sumergirla en el polvo! ¡Me aseguraré de que quede bien cubierta! ¡Eso se ve bien! ¡Es hora de probar esto! ¡Oh! ¡Es ácido! ¡Y tiene sabor a fresa! ¡Tu turno! ¿Me toca? ¡Bueno, muy bien! ¡Vamos a ver lo que tengo! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡Es un inodoro grande! Ok, voy a abrirlo y ver lo que hay dentro. ¡Sí! ¡Está lleno de todo tipo de dulces y bocadillos! ¡Un montón de ositos de goma y galletas de chocolate! ¡Están tan ricos! ¡Oh! ¡Yo también quiero todos esos dulces! ¡Me encanta este desafío! ¡Bueno, al menos tengo mi piruleta! ¡Es deliciosa! ¡Mmm! ¡Es un fastidio no tener una de esas! ¡Oh! ¡Sé lo que puedo hacer! ¡Usaré este balde! ¡Lo siento, planta! ¡Necesito que te vayas de aquí! ¡Oh! ¡También hay algunas palomitas viejas! ¡Muy bien! ¡Ahora voy a verter un poco de este jugo! ¡Oh! ¡Mira! ¡Está congelado! ¡Voy a sacarlo! ¡No puede ser! ¡Es absolutamente enorme! ¡Ahora a degustarlo! ¡Dios mío! ¡Es para chuparse los dedos! ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, voy a sumergirlo en algo delicioso como tú con la piruleta. No tengo polvo saborizado, pero sí muchos dulces. ¡Tadán! ¡Funcionó! ¡Eso es mucho mejor que lo que tengo yo! ¡Esto va a estar delicioso! ¡Sé que sí! ¡Oh! ¡Mordí uno de los ositos de goma! ¡Es tan dulce! ¡Ah! ¡Esto sí que fue un placer delicioso! ¡Sí me lo preguntas! ¡Oh! ¡Y todavía me quedan dulces! ¡No puedo dejarlos aquí! ¡Dios mío! ¡Es tan rico! ¡Podría comer dulces todo el día! ¡Todos los días! ¡Oh! ¡Sí! ¡Esto definitivamente no se ve tan bien como piensas! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Lexy! ¿A dónde vas? ¡Hola! ¡Ah! ¡Yuchú! ¡Esto es tan divertido! ¡Wow! ¿Dónde terminé? ¿En una especie de mar de dulces? ¡Wow! ¡Este lugar es increíble! ¡Estoy tan contenta de estar aquí! ¡Lexy! ¿Alguna vez vas a volver? ¡Te extraño! Ok, abramos la juntas esta vez ¡Sí! ¡Me tocó el dulce grande esta vez! ¡Estoy tan emocionada! ¡Oh! ¡Lexy! ¡Mira tu dulce pequeño! Bueno, sí es pequeño Pero eso significa que también es lindo Creo que esto será divertido ¡Ah! ¿Quién es este? ¡Wow! ¡Eso me asustó! Supongo que tenemos que tomar una tarjeta Creo que nos dirá qué herramienta nos toca ¿Lista? ¡Oh! ¡Uf! ¡Me tocó un cuchillo de cocina! ¿Qué? ¿Cómo es que me tocó un mazo? Un cuchillo lo hará fácil ¿Un cuchillo diminuto? ¿Puedes creer esto? Estos desafíos son realmente locos No puedo ganar ¿Se supone que debo usar este gran mazo? ¿Con mi dulce pequeño? ¡Es tan pesado! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Lexy! ¡Hay un temporizador! ¡Estamos siendo cronometradas! Tengo que empezar a recortar mi forma Tal vez si lo hago desde este ángulo ¡Oh! ¡Es tan pequeño y el cronómetro ya está corriendo! Solo tengo que golpearlo Pero, ¿y si lo arruina? ¡Oh! ¡No sirve de nada! ¡Oh, no! Probablemente arruiné todo ¡Wow! Salió totalmente perfecto ¡No puedo creerlo! ¡Vamos, pequeño cuchillo tonto! Necesito que cortes esto ¡Oh, sí! ¡Por fin lo logré! ¡Lo hice! ¿Qué? ¿No hay más tiempo? ¡No! ¡No terminé! ¡Oh! ¿Ah? ¿Hay globos sobre nuestra cabeza? ¡Esto no puede ser bueno! ¡Oh! ¡La anticipación me está matando! ¡Oh! ¡No había nada en él! ¡Uh! ¡No es justo! ¡Uh! ¡Y el agua está aislada! ¡No me mojé! ¡No me mojé! ¡Soy la mejor! ¡Al menos tengo mi dulce! ¿Lista? Piedra, papel o tijera ¿Qué es eso? ¡Monstruo! ¡Se come todo! ¡Supongo que yo gano! ¡Oh! Creo que es miel congelada Tiene una abeja en la etiqueta También hay algunas chispas de colores dentro ¡Es hora de abrir esto y comprobarlo! ¡Sí! ¡Tenía razón! ¡Es miel congelada! ¡Wow! ¡Parece genial! ¿Lo es? ¡Lo probaré para averiguarlo! ¡Sí! ¡Es delicioso! ¡Muy dulce! ¡Muy bien! ¿Por qué no ves lo que tienes tú? ¡Estoy emocionada! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Es algo grande! ¿Ah? Es una botella de miel Pero está vacía No lo entiendo ¿Cómo es que no tengo algo sabroso? ¡No es justo! ¡Lexy se ve tan feliz! Bueno, tal vez pueda hacer una propia Ella tiene chispas en la suya Así que verteré algunas chispas en mi botella también ¡Ups! Parece que derrame un poco Pero no importa ¡Aquí vamos! ¿Ok? Pero todavía no tienes miel Aún no Pero tengo un plan ¿Un plan? Muy bien Encontré una colmena Es hora de tomar un poco de miel Tengo un embudo y una cuchara Me acercaré y tomaré la miel Menos mal que las abejas son notariamente amables Con las personas que les roban Esto no es nada peligroso ¡Oh! Mira esa miel mezclándose con las chispas Esto va genial Estoy llenando la botella con miel fresca Muy bien Eso debería ser suficiente Volveré a poner la tapa ¿Qué es ese sonido? ¡Se está acercando! ¡Corre! ¡Avejas! ¡Están muy enojadas! ¿Se fueron las abejas? Estoy a salvo Parece que la costa está despejada ¡Flair! Te estás comportando de una manera extraña ¡Wow! ¿Viste? Llené toda mi botella con miel silvestre Va a ser genial Espera Ahora tengo que congelarla Solo la sostendré un rato aquí ¡Oh! ¡Qué clima tan frío y invernal! Solo un poco más ¡Aquí vamos! La miel ha sido congelada Es hora de finalmente probarla Abriré la botella ¡Vamos, cariño! ¡Sal de ahí! ¡Ugh! Esto es muy difícil Tal vez con ambos brazos ¡Ugh! 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 ¡Está funcionando! ¡Puedo ver la miel! ¡Por fin! Es hora de que pruebe un bocado ¡Mmm! Es muy rica Necesito un poco más ¿Valió la pena todo el esfuerzo? ¡Claro que sí! Espera un segundo ¡Oh, Dios mío! ¿Son las abejas? ¡No! ¡Me encontraron! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Clair! ¡No me dejes! Es mi turno de ir primera A ver qué tengo ¡Oh! Es un tazón de gusanos de goma Los dulces gomosos son unos de mis favoritos Empezaré con este rojo y amarillo ¡Mmm! ¡Qué rico! Necesito otro ahora mismo Y tal vez otro ¡Y otro! Este de aquí Muy bien Este es el último ¡Delicioso! ¡Wow! ¡Qué diablos! ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios mío! Un par de ellos salieron de tus oídos ¡Lo sé! Es raro Pero también un poco genial Me hizo cosquillas Supongo que es mi turno de ver lo que tengo ¡Oh! Parece que también tengo un tazón de gusanos de goma Esto es extraño Por lo general obtenemos cosas diferentes Sí, pero al menos los gusanos de goma son geniales Sí, es cierto No me importaría comer uno ¡Adentro vas! Sí, son bastante ricos Oye, espera un segundo Creo que tengo una gran idea Tengo este tazón de vidrio grande Pondré las gomitas en él ¡Perfecto! Y ahora tengo un poco de gelatina líquida La preparé con anticipación por si acaso Y en el tazón va Junto con las gomitas Muy bien Revolveré esto con mi cuchara ¡Aquí vamos! Y ahora mi molde gigante ¿Qué dices? Parece un gusano grande, ¿verdad? Toma, Lexi Ayúdame con esto Es grande ¡Wow! Es totalmente hueco ¡Oh! Tiene que serlo Sí, voy a ser un gusano de goma gigante Ok Mantén el molde quieto Mientras vierto la gelatina ¡Ups! Definitivamente derramé algo Pero no importa Ok ¿Qué hacemos ahora, Claire? Vamos a sacudirlo Para asegurarnos De que todo el molde esté cubierto Ya veo ¿Y cuánto tiempo tenemos que hacer esto? Hasta que solidifique Esto es bastante divertido Muy bien Creo que ya está Sostén la parte superior Y yo tomaré la inferior ¡Oh! ¡Wow! Se volvió pesado Es verdad Ahora abramos el molde ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Mira toda esa gomosidad Solo un poco más Y lo habremos liberado por completo ¡Wow! Esto quedó increíble ¡Claire! Hiciste un gusano de goma gigante Lo sé Saquemos este molde de aquí No lo necesitamos De acuerdo Voy a echar un vistazo más de cerca Definitivamente es como oso ¡Mira ese meneo! ¡Mira esa sacudida! Voy a tratar de levantarlo entero ¡Oh! Es muy pesado Y ondulante En realidad se está desarmando Creo que lo tengo Aunque lo tengo ¡No lo tengo! ¡Pero te tengo a ti, Claire! ¡Ja, ja, ja! Casi te caes Ahora a probar esto Esto sí que es un gusano de goma ¡Ups! Se me cayó un poco más ¡Oh bueno! Ten Toma este trozo, Lexi Yo primero ¿Papas fritas? Se ven bastante frescas ¡Me comeré toda la caja! ¡Huele increíble! La primera es siempre la mejor ¡Mmm! La segunda también es buena Me pregunto qué tengo Algo está vivo ahí abajo ¿David? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Sigue creciendo! ¿Cien papas fritas? Es como encontrar oro Estoy listo para darme un festín ¡Ja, ja! ¿Qué? Te veo en un rato Hace más frío aquí arriba ¡Vaya! Esto está muy alto Estoy finalmente en la cima Es hora de darle una probada a esto ¡Ah! Esto va a ser complicado ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Estúpida bola voladora? ¡Fuera de mis cielos! ¿Qué sucedió? ¡Ups! ¿Estás bien ahí abajo, amigo? ¡Ah! Tengo un buen presentimiento sobre esta ¿Sólo una pieza? ¡Ja, ja! Eso apenas va a ser un par de bocados Lo que significa que yo tengo más ¡No me hagas caso! ¡Ay! Simplemente estoy flotando en un mar de pepperoni ¡Ah! ¿Cloy? ¿Qué? ¡Oye! ¿Dónde está mi balsa de pizza? ¡Ah! Bien ¡Hola, pepperoni! ¿Alguna vez has visto algo como eso? ¡Ven con mamá! ¡Ah! Quizás de este lado No creo que mi boca pueda hacerlo ¡Mira esto! ¡Santo pepperoni! ¡Lo sé! Bastante impresionante ¿Vas a comerte eso? ¡Oye! Si te duermes, pierdes ¡Ah! ¡Rayos! Yo primero ¡Ah! ¡Es asombroso, ¿no? ¡Mira cómo me como estas cosas! ¿Ves el plato? ¡Tarán! ¡Todos los dulces están listos para comer! ¡Qué bonita! ¡Ah! ¡Empezaré con el azul! ¡Mmm! ¿Qué tienes? ¡Ah! ¡Sólo una pila completa de estos chicos malos! ¡Vaya! ¡Eso es increíble! ¡Y son todos para mí! ¡Ah! ¡Voy a tener una descarga de azúcar! ¿Dónde están los dulces? ¿De qué sirven estos? ¡Ah! Eres linda cuando estás enojado ¡Está bien! ¡Oficialmente estoy enloqueciendo! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Ah? ¿Esto es todo? ¡Eso es hilarante! ¡Ya lo veremos! ¡Guau! ¿Cómo hiciste eso? ¡Esto es lo que esperaba! ¡Filas y filas de sabrosos dulces! ¡Siempre empiezo por el púrpura! ¡Mmm! ¿Quiero probar ese truco? ¡Oh! ¡Eso es mucho más difícil de lo que pensaba! ¡Adelante, David! ¿Mentas? ¡Ah! ¡A mi boca le vendría bien un poco de refresco! ¡Nunca diré que no a una menta! ¡Me las podría comer todas! ¡Esta boca está lista para besar! ¿Perdón? ¡Guau! ¡Nunca había visto tantas mentas! ¡Mis labios seguro que estarán frescos! ¡Ganaste la lotería de la menta! ¡Es hermoso! ¡Ah! ¡Tendré aliento fresco para siempre! ¡Es pesado! ¡Levántalo! Solo necesito un poco de músculo ¡Mírame! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Músculo, eh! ¡Uf! ¡Esta cosa es realmente pesada! ¡Pero está bien! ¡Puedo adaptarme! ¡Esto luce bien! ¡Mmm! ¡Qué refrescante! ¡Gigante! ¡Lo sé, ¿verdad? ¡Pero aún no he terminado! ¡Oye! ¡No es cereal, Chloe! ¡No, pero debería serlo! ¡Uy! ¡Me las voy a acabar todas! ¡Uf! ¡Arde un poco! ¡David! ¡Mi aliento helado lo congeló! ¿Se descongelará pronto? ¡Hagámoslo! Definitivamente no estoy enojada por esto ¡Yo tampoco! Me pregunto cuántas calorías tiene esta cosa No, no vale la pena A menos que simplemente no me coma toda ¿Qué tan malo puede ser un pedacito? Quizás un poco más pequeñito Así Esto no puede ser malo, ¿verdad? ¡Bastante sabroso! ¡Ya se me hace la boca agua! ¡Ah, sí! ¡Están deliciosas! ¡A la siguiente! ¿David? Hasta aquí todo bien Pero creo que eso es todo lo que puedo manejar De hecho ¡Vengan a comer, chicos! ¡Wow! Muy bien ¡A comer! Hay suficiente para todos Y más para mí Ah, bueno, esto es divertido ¿Listos para otra ronda? Nunca estaré de mal humor para una de estas Y está perfectamente fría ¡Hasta el fondo! Mmm, qué burbujeante Bien, ¿eh? Mi turno ¿Ah? ¿No se supone que debe haber algo aquí? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Un aviso de entrega? Está bien Solo firme aquí, señorita Me pregunto ¿Qué podrá hacer? ¡Gracias! ¡Abramos esto! ¡Wow! ¡Muchas sodas! Tengo una muy buena idea Las colocaré aquí Apilaré estas hasta arriba Y agregaré un par más ¡Lista! ¡Mi propia torre de soda! ¡Ay! ¿Puedes creerlo? Realmente es hermosa ¿Te importa si me tomo una? ¡No! ¡Ay, qué tonto eres, David! ¡Ay! Sabe delicioso ¿Lista? ¡Abrámoslos juntas! ¡El mío se ve genial! ¡Uh! ¡El mío también! ¡Veamos la ruleta! ¡Uh! ¡Déjame abrirlo primero! ¡Genial! ¡Se ve muy bien! ¡Probaré uno! Comenzaré con el verde ¡Wow! ¡Cambió el color de mi cabello! ¡Sigues tú, amarillo! ¡Este color es aún mejor! ¡Siempre quise cabello rojo! ¡Se ve tan bien como imaginaba! ¡El último! ¡El blanco! ¡Veamos qué hace! ¡No! ¡Parezco muy viejita! ¡Cielos! ¡Ese color no te favorece! ¡Oh! ¡Yo no tengo nada! ¡Qué decepción! ¡Tal vez estén escondidos! ¿Encontraste algo? ¡No! ¡No hay nada aquí! ¿Qué es eso? ¿Una tormenta? ¡Cuidado! ¡No puedo creerlo! ¡Es la mejor tormenta jamás! ¡Me los comeré todos! ¡Hora del próximo desafío! ¡Uh! ¡Papas fritas! ¡Miremos algo! ¡Ah, cierto! ¡La ruleta! ¡Sí! ¡Me tocaron las grandes! ¡Ah, qué mal! ¡Las mías son pequeñas ahora! ¡Wow! ¡Las tuyas son enormes! ¡Son las mejores papas fritas de la historia! ¡Tendré que pararme para abrirlas! ¡Ay, bueno! ¡Como sea! ¡Disfruta tus papas fritas! ¡Pondré la película de nuevo! ¡Mmm! ¡Esta papa se ve genial! ¡Rayos! ¡Era la única de la bolsa! ¡Ni siquiera quedaron migajas! ¡Uf! ¡No es fácil abrir esto! ¡Ah! ¡Estás haciendo mucho ruido! ¡Lo siento! ¡Listo! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No solo la bolsa es grande! ¡Las papas también son enormes! ¡Esta papa gigante es deliciosa! ¡Cuánto ruido! ¡Hasta el sonido es grande! ¡Estás lastimando mis oídos! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Quiero otra! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo con esas almohadas? ¡Es una broma! ¡Haces mucho ruido! ¡Ah, bueno! ¡Lo siento! ¡Supongo! ¡Sí! ¡Hora del próximo desafío! ¡Un pollo rostizado! ¡Mmm! ¡Se ve tan crujiente y jugoso! ¡Este podría ser mi desafío favorito! ¡Huele increíble! ¡No sé tú, pero estoy lista para devorarlos! ¡Estoy más que lista! ¡Oh, vamos! ¡Otra vez la ruleta! ¡De acuerdo! ¡Supongo que tendremos que esperar a ver qué pasa! ¡Ah, rayos! ¡Me tocó el pequeño! ¡Pollo! ¿Sigues ahí? ¡Qué bonito! ¿Quién diría que un pollo podría ser tan adorable? Tienes razón. Es lo más tierno que he visto. Debería abrir el mío. Tal vez también sea bonito. ¿Ah? ¿Dónde se fue mi pollo? No lo entiendo. ¿Desapareció? ¡Oh, cielos! ¡No mires! ¡No, no, no! ¡Es demasiado grande! ¡Es un dinosaurio! ¡Ah, escóndete! No me gusta esto. ¡Que no nos vea, por favor! ¡Eh! ¡Se fue! ¡Ya estamos a salvo! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Goma de mascar! ¡Espera! ¡No la comas todavía! ¡La ruleta! ¡Ah, cierto! ¡Siempre lo olvido! ¡Ahí está! ¡Me pregunto qué pasará! ¡Genial! ¡La versión gigante! ¡Otra vez tengo la pequeña! ¡Qué mal! ¡Mi chicle es súper pequeño! ¡Oigan! ¡Un momento! ¡Los chicles pequeños son muy bonitos! ¡Voy a abrirlo! ¡Qué divertido! ¡Hora de probarlo! ¡La goma de mascar pequeña sigue siendo sabrosa! ¡Haré un globo! ¡Tu globo también fue pequeño y tierno! ¡Guau! ¡Mi chicle es gigante! ¡Es como una bestia enorme! ¡Impresionante! ¡Hora de probarlo! ¡Esta parece una buena cantidad! ¡Vamos chicle! ¡Te necesito! ¡Muy bien! ¡Hora de mi golpe de karate! ¿Funcionó? ¿Funcionó? ¡Uf! ¡No! ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¿Siempre llevas tijeras gigantes? ¡Sí! ¡Para cortar mi chicle! ¡Por fin podré probarlo! ¡Guau! ¡Es mucho más grande de lo que pensaba! ¡Aquí vamos! ¡Hora de masticar! ¡Ah! ¡Eso se ve difícil! ¡Lo es! ¡Próximo desafío! ¡Sí! ¡Hora de una hamburguesa! ¡Oh! ¡Ahí está la ruleta! ¡Sí! ¡Grande! ¡Y en el mejor momento posible! ¡Oh, guau! ¡A eso llamo una hamburguesa gigante! ¡Mi hamburguesa es pequeña! ¡La tuya es enorme! ¡Se ve asombrosa! ¡Sí! ¡Miren esa carne! ¡Y esos tomates! ¡La tuya es tan pequeña! ¡Sí! ¡Tienes razón! A decir verdad, ni siquiera me parece bonita. Aunque tiene los mismos ingredientes. Tomates, pan, lechuga... ¡Un momento! ¡Es un dulce! ¡Eso sí me entusiasma! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Casi mejor que una hamburguesa normal! ¡Me alegro por ti! ¡Pero me alegro más por mí! ¡Porque mi hamburguesa es real y colosal! ¡Perfecto! ¡Ya tengo mi primera rebanada! ¡Hora del primer bocado! ¡Sí! ¡Es justo lo que esperaba! ¡Mmm! ¡Esa hamburguesa dulce fue increíble! ¡Ah! ¡Oye! ¿Podría comer un poco de la tuya? ¡Claro! ¡Tengo de sobra! ¡El último desafío fue genial! ¡Pero parece que este es aún mejor! ¡Frascos de Nutella! ¡Mi cuchara está lista! ¿Qué hay de ti? ¡Veamos qué dice la ruleta! ¿Qué? ¿Es una broma? ¡Guau! ¿Mi cuchara es tan grande? ¡Esperen! ¡Aún no se detuvo! ¡Tengo una cuchara grande, pero un Nutella pequeño! ¡Ay! ¡Qué sentido tiene! ¡Nunca había visto un Nutella tan pequeño! ¡Ni siquiera sabía que había frascos como este! ¡Yo tengo una cubeta entera de Nutella! ¡Debe tener varios kilos! ¡No puedo esperar! ¡Lo abriré ahora mismo! ¡Ah! ¡Cierto! ¡La cuchara pequeña! ¡Bueno! ¡Comencemos! ¡Por más que sea un poco, es delicioso! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es tan perfecto! Bueno, y este es el mío. ¿Cómo voy a... ¡Ay! ¡No puedo! ¡No hay manera de meter esta cucharota ahí! ¡Mi cuchara pequeña entraría ahí! ¡Por suerte, tengo dos! ¡Mira! ¡Tengo una cucharita para ti! ¡Ay! ¡Es tan linda! ¡Gracias! ¡Puedes quedarte con la mía! ¡Gracias, cucharita! ¡Tómate un descanso! ¡Aquí vamos! ¡Guau, guau, guau! ¡Cuánta Nutella! ¡Es la cantidad de Nutella que siempre quise! ¡Por fin puedo comer mi frasco pequeño! ¡No hay nada como la Nutella! Cuando se trata de comida, lo único que importa es que sea rica. ¿Cuál es tu tente pie favorito? Dinos en los comentarios. Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos fantásticos como este.